Esa mirada me enamora, esa sonrisa encanta So give me the night, to show you and hold you Don't leave me, I'll hit you too long You never get your mind, 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 mind Make no waste my time, time, time Era una vieja que vive en la molina Con casa de playa, terraza y su piscina Que después de la cita me deje la propina Pero yo me deje seco sin el nez Seco, 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 seco Él no va a hacer nada Si lo pillan por la calle dice Si lo pillan por la disco dice Si lo pillan por el área dice Pero no puede con mi compón, con mi compón Y si hay alguien que me rompa ¡Ay, amiga! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua! Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicarlo No, no puedo olvidarlo Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como vienes No, tú me haces enojar Yo tengo un karate muy bonito y muy tranquila Hasta que empiezas a chingar Por eso me enojo Que no existe él Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besar Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate Que no existe él Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besar Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate Estoy feliz y soltera Enamorada de la vida